Para colocar los soportes de los reposapies traseros es muy sencillito llevan dos tornillos, uno que va aquí y otro que va aquí, ¿vale? no tiene más entonces es este tornillito de aquí y es el tornillito de aquí lo hacemos coincidir y ponemos todos los tornillos, ¿vale? voy a ello el soporte mirad, para poner el soporte de los reposapies tengo que poner el tornillito este de aquí y con el tubo de escape no es posible así que tengo que volver a desmontar el colín y aflojar los dos colares de escape estas para poder apretarlo han puesto los dos soportes de los reposapies traseros el uno y el otro ahora me falta poner los reposapies traseros que también los tengo y ahora lo que voy a poner es el portamaletas, ¿vale? el portamaletas que va va así va con estos dos tornillos este de aquí abajo, ¿lo veis? que va aquí y este de aquí lateral, que es este de aquí que va aquí así que nada, a colocarlo en cada uno de los lados también va con estos dos tornillos de aquí, ¿vale? que los tenía puestos y estos dos tornillos de aquí arriba o sea, van con cuatro sujeciones pues ya están puestos los dos portamatrículas traseros vale, ahora voy a poner el portaluz trasero va simplemente con estos tres tornillos que tengo aquí puestos ahora los desmonto y los vuelvo a poner y luego llevo aquí el conector de la luz y del freno de los intermitentes así que que estaba por aquí el conector ahora lo busco y lo pongo, ¿vale? pues nada, ya están puestos aquí los tres tornillos el cable este lo pasamos por esta abrazadera por esta abrazadera y aquí teníamos el otro cacharrín así que lo conectamos y ya tenemos todo el tema de luces conectado también pues nada, listo, ya está puesto ahí el conector así que esta parte ya la tenemos puesta me faltará poner ahora pues a pies traseros bueno, y este es el aspecto que va cogiendo ya la moto ya va cogiendo otra vez aspecto de moto intera y reparada ahora estoy intentando colocar el reposapiés del lado izquierdo que va junto con la palanca de cambios entonces lo primero que he hecho es colocar este enganche, ¿vale? de la palanca de cambios en la varilla selectora de la caja de cambios y ahora lo que estoy intentando es atornillar este tornillito ah bueno, mirad pensaba que iba a tener que desmontar el panel lateral pero así lo estoy pudiendo con el dedo atornillar lo termino de atornillar y si no tengo que volver a desmontar esto porque es que no me cabe en la llave si puedo sin desmontarlo, fenomenal y si no lo desmonto, también son dos tornillos tampoco pasa nada vale, pues venga mirad si lo termino ya lo he vuelto a desmontar porque me era más fácil apretarlo así ya está apretado y luego estos dos tornillos y ya está yo cuando lo desmonté recordad que hice aquí una mosquecita para luego al colocarlo encararlo pero vamos, esto tiene posición conforme lo pongamos de una manera o de otra manera tenemos la palanca selectora o más arriba o más abajo en función del tamaño de nuestro pie y de como queramos que esté colocada vale, venga, vuelvo a colocar otra vez el soporte del regulador rectificador y esta parte ya la tenemos hecha y me pongo a poner los reposapiés traseros vale, ya pusimos ayer los soportes de los reposapiés traseros y ahora nos falta colocar los reposapiés traseros aquí tengo los dos reposapiés el derecho y el izquierdo vale, lo que estoy viendo es que en uno si lo tengo y en otro no lo tengo esto lleva, mirad lleva aquí en este agujerito de aquí lleva un muelle que está ahí metido y la bolita esta vale, aquí sí tengo el muelle pero no tengo la bolita me imagino que eso es para que haga presión y que suba y baje bien vale, este está aquí indicado con la R este es el de la derecha el right y este es el left vale, aquí está el de la izquierda así que nada, hay que quitar el sellito este de aquí o sea, el tope este para poder meter el pasador por aquí y yo creo que ya no tiene más historia venga, vamos a ello aquí tengo el despiece del reposapiés el pasador estos dos cacharritos el retenedor este y la bolita con su muelle el muelle está ahí dentro y lo que he hecho le he puesto todo lo he engrasado vale, con grasa consistente ahí le he puesto un pegote de grasa para que esto ahora al colocarlo se mantenga ahí la la bolita al final me ha aparecido ese tenía las dos bolitas venga, pues nada esto va junto con esto y el otro en el otro lado y va a presión ahí y luego pasamos el pasador de arriba a abajo y ponemos el retenedor y no tiene más entre la presión las dos plaquitas van ahí en medio que están apresionando la bolita con su muelle correspondiente y ahora simplemente tenemos que pasar el pasador por aquí bueno, este me ha costado un poquito encajarlo porque no tenía muy claro dónde iba esta pletina pero al final esta que es la picuda es la que viene aquí abajo la otra viene ahí arriba ya ha pasado el pasador y ahora solo me falta poner aquí detrás el retenedor y ya está y listo bueno, pues como veis ya hemos metido aquí el circlip y ya lo único que queda es la tapita y listo y ya está esto va enroscado y ya está mirar y para apretarlos con una herramienta de estas ¿vale? veis que tienen aquí estos dos enduritas se mete y hay giras y aprietas ¿vale? ya está apretado ¿vale? pues nada, listo esta parte ya está terminaré de montar el conjunto de las ruedas recordad que aquí iban unos tornillos que uno era más largo yo lo había marcado cuál era el más largo en cualquier caso vale, creo que el largo vaya en cualquiera de los lados pero tiene que ir el largo ¿vale? yo había marcado dónde iba el largo entonces se pone el largo en su sitio y los tordos en el otro sitio ya está eran estos tornillitos de aquí con esta llave Allen se aprietan veis que hay uno más largo y otros dos más cortitos pues nada ya están montados los tres al final aquí estaba la marca del largo ahí está el largo y todo lo que se refiere al montaje de la rueda ya está terminado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!